muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border bienvenidos a este nuevo episodio de stalker acabo de pasar el nivel que aparezco por aquí creo que fue por esa puerta al otro lado recuerdan que el mapa está separado como en niveles y cada nosotros habíamos pasado al otro lado de esta pared y habíamos ido con un compañero que rescatamos que justo le estaban robando y tal y luego nos metimos en un lío en otra misión que teníamos qué evitar evitar que no defender el puesto pero perdón me quedé pensando porque escuché un grito así humano acá y tengo el volumen muy alto y algo que descubrí mientras venía hacia aquí es que estamos sobre el peso de las cosas que tenemos así que es muy difícil correr caminar voy a intentar correr un poco van a ver lo rápido que se lo rápido que se cansa hasta ahí hasta ahí está ahí y se cansó y no da más el crack y luego cuesta su trabajo recuperarlo necesitamos sí o sí irá a vender las cosas que tenemos sí o sí hay una anomalía mira con las manos en los bolsillos súper tranquilos quiénes son esos cracks 1 2 3 4 son varios son bandidos son bandidos tenemos que tratar de llegar hasta la casa nuestra misión de ahora es llegar a la casa un minuto voy a cambiar esta porque seguramente no tengo misión y tal y algo también que descubrí es que hay armas que tenemos con balas y hoy las estoy descargando escucho disparos las podemos simplemente ven tienen balas descargar así aprovechó las balas y luego podría no se deshacerme del arma o etcétera y aquí voy a esto venga voy a ir con esta porque la otra a ver si me ataca algo y no que a propósito no está cargada carguemos las balitas f6 que guardamos partida porque esto estoy escuchando ruidos de mutantes esto no va bien y no puedo correr y aquellos cracks de allá no me gustan nada están yendo en nuestra misma dirección eso va a ser un problema esto va a ser un problema vamos 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 y vamos y están disparando pero no a mí no me debe haber mutantes y en esa zona estaba esta es la parte y que hay un hombre muerto muertísimo diría yo por ahí está me dio el escalofrío me dio el escalofrío pero no no sé por qué justo justo me venía esa manada están súper mega rabiosos estos y acá hay otro crack será nuestro amigo fox será nuestro amigo fox no puedo no puedo ir más rápido fox no haya para y fox no haya para y fox y no puedo correr para ir a hablar con él y advertirle y vamos estoy súper exhausto fox aquí no quiero hablar contigo tiene el arma me va a disparar a mí no 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 a mí 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 no no lo sé y se fue el crack tiene algún problema con fox tal vez no nos hubo una nueva día nos piramos no puedo caminar no puedo avanzar súper lento vengo ahí al frente más ahí atrás detrás de los árboles allá justamente a esos tipos son los que yo odio es esos tipos de ahí son los que yo odio con todo mi cariño que me asesinaron la otra vez a ver si puedo de uu acabo de encontrar un ano es una rueda ese que un cofre un cofre estaría bien podríamos dejar cosas que tal crack puedo negociar contigo no no puedo negociar contigo pero acepto acepto comprarte esto y esto por cuánto dinero 250 no tenemos seis mil compras es un placer un placer hacer negocios contigo crack tenemos que aprovechar esto está y así habilidad este asunto de comprar y vender aquí 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 es donde vamos a hacer todo el lío es seguro que voy a hacer 500.000 cortes de cámaras no jejeje jejejeje que te Phill a que lo vi 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 Lee hasta aquí mírenlón mírenlo mírenlo pero hasta ahí hasta ahí te quedas tienes algo para mí y allá hay otro vez este no vengas para aquí exactamente hazme las cosas más sencillas A ver cómo pasamos esto Nosotros tenemos que volver A casa Este crack no me va a dejar Voy a guardar partida aquí Este crack Ese crack Venga, venga, venga Pasa ahí Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué encontré? Pesuña de jabalí Ok Tengo espacio para llevar Una pezuña de jabalí ahora también No, no corras, no corras acá, a ver Hay que pasar esto, eh No sé cómo lo vamos a pasar A ver Inventario Tomarme el vodka, tengo esto No puedo correr Me voy a tomar el vodka Y vamos a ver qué tal se me da, eh Venga, ahí está el vodka Tiremos algún tornillito Pasa No, no, no Corre, corre, corre No, no Ay, que me meto aquí Hombre, hombre Que me muero Con lo último Vamos a comer No sé qué estoy Comemos un pan Aquí tengo vendas ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando esa alarma? A ver aquí Creo que vamos a terminar así No sé cómo voy a salir de aquí, eh Lo que sí voy a guardar partida Estamos aquí atrapadísimos A ver si podemos A ver si podemos Esperen Voy a ponerme a tope Tengo 12 vendas Venga, vamos a aprovecharla Me voy a tomar una de estas Ahí vamos, eh Ahora No No, no, no Corre, corre Sal Lo conseguí Guardo partida No sé cómo lo conseguí Ok Lo que me costó, eh Lo que me costó esta parte Bueno Aquí estamos de nuevo En la parte inicial Acá había un cadáver ¿Este lo recuerdan? Eh Y yo una botella Venga Hasta luego Me llevé la botella de vodka El vodka No sé por qué Lo que eligieron Tenga, hay un tornillito para ti Lo que eligieron aquí Nos vamos de aquí Eligieron Empieza a llover Que el vodka sea Súper especial Ay, pensé que era uno de esos animales Súper especial para No, no, no No me molesten No me molesten Que quiero Quiero simplemente Poder llegar A casa Que hay uno de estos ¿Me lo maté? Ahora sí ¿Tienes algo para mí? No Bien Uf Me dio ahí un tironcillo, eh No, no, no No, no, no Las dos anomalías De frente las tenía Esperen, esperen Voy a guardar partida Si voy avanzando De a poco De a poco De a poco ¿Este no tendrá algo para mí? No Bien Estaban los soldados ahí Los recuerdan Que nosotros matamos al líder De los soldados de aquí No sé si No los veo, eh No los veo a los soldados No, 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 no Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Por aquí fui donde vinimos la primera vez Y conocimos a un amigo aquí Y este, este, este no Este no Caja fuerte Información sobre ¿Ese ruido? Allá, allá Caja fuerte en la granja ¿Qué? Allá había un hombre ¿Lo vieron? Cruzó la calle Tengo que ir de nuevo a esa granja La granja esa que nosotros Habíamos liberado al principio La volvieron a tomar Otro grupo armado Uy, ya no doy más Estoy agotadísimo Agotadísimo Y tengo una misión activada No sé cuál Aquí llegamos a casa Después de tanto tiempo Voy a guardar el arma Voy a saludar aquí Uf, estoy exhausto, eh Tengo que frenarme un poquito Y tal, voy a comer Voy a aprovechar para comer algo Eh, no tengo nada para comer, eh Tengo, me voy a tomar una bebida No sé Aquí, aquí Este es amigo mío de toda la vida, eh ¿Qué tal, crack? ¿Cómo se llama? ¡He marcado! ¿Qué quieres? ¿Puedes contarme algo? Quizá tiene algo nuevo Algo nuevo Bueno, la verdad Es que no estoy informado De las últimas novedades No, es un crack Este es un crack Está aquí desde el principio del juego Nosotros teníamos Vinimos hasta aquí a esta casa Hola, ¿qué tal? Vinimos hasta aquí a casa Para devolver misiones Aquí Al militar A Wolf Y Eh, al Eh, eh Sacó el arma aquí Este crack Al Mercader ¿Cómo se dice? Al negociador Ay, no me sale Al mercader Digamos de mercader No es mercader la palabra Pero digamos de mercader Así que venimos a traerle A devolverle misiones Que nos encargó Hace un montón Vaya, hola Voy a cerrar la puertita Si podemos hablar También Tú y yo Hablemos ¿He marcado alguna novedad? Eh, vengo por el trabajo Anda, ahí está Has cumplido la misión Y aquí está tu recompensa AKM ¿Pero qué es esto? Objeto recibido Balas Estas son todas balas Balas, 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 balas Misión cumplida Matar al Starhead Que nos había mandado ¿Y alguna otra misión también? ¿Sobre qué misión habla? Busca el rabo del cedido perro Lo tenemos ¿Y qué hay de la misión? Eh No pasa nada En otra ocasión No lo entendí No lo entendí Lo que quiero hacer con él Es negociar Aquí era lo que yo quería ver Lo que vamos a hacer con este señor Es venderle Voy a hacer doble clic Y se las coloca allá Sí, doble clic Es venderle Estoy viendo Esta línea verde Que me está marcando La vida útil de las armas Así que le voy a vender Todas las que Algunas que están Multiplicadas Estas están multiplicadas por 5 Por 2 Lo hice ahí muy chiquitito No sé si ustedes lo alcanzarán a ver Estas no las quiero Por ejemplo Esto de aquí Estoy mirando allá A ver Tú te vas Tú te vas Esta te va también Voy a venderle todo ¿Eh? ¿Cuál de las dos? Esta me la quedo Y esta se va Bien Y aquí un poco más de lo mismo Esta se va Sin pensarlo dos veces Y esta se va Aquí miren Tenemos varias Y tengo una de estas Que no sé dónde saqué Acá Esto fue Fue cuando estábamos Limpiando cadáveres Ahí Y nos cargamos a varios Esta se va Esta se va Voy a vender todo Hasta luego Voy a negociar esto No está mal Traes cosas interesantes De nada Ese traje también Ese traje también ¿Cómo va aquí la cosa? ¿Eh? Este se va Voy a vender todo Todo lo que no esté bien a tope Esta se va Esta se va A ver cuál está mejor Esta se va Esta Y esta La otra está mejor Bien Me voy a quedar solamente con una Ahí está Con una de cada una Aquí Este es el traje Que yo estoy usando Tengo aquí el arma Tengo aquí la pistola Y estoy súper bien Le voy a vender todo esto también ¿Qué tanto? Tú 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 Le voy a vender todo esto Espero que lo quiera Porque yo no sé qué hacer Con todo eso La verdad Y esto Significa Prácticamente Y esto Esto no se lo puedo vender Esto no se lo puedo vender a él Lo tengo que entregar en otra parte Y No está mal Traes cosas interesantes Adelante Nosotros tenemos Trece mil ahora de dinero El doble de lo que teníamos Y a ver que puedo comprar algo Súper Sesenta mil Unas latas de estas Estas latas Yo sé que Están buenas Doscientos Cuatro ¿Me las vende? ¿No me hace precio? Cinco por Cinco por Seis por cinco ¿Cómo es? Voy a comprarme estas latas Que estas latas están buenas Y Balas ¿De cuál? Balas De estas tengo pocas Miren Que igual son estas balas Munición con propiedad balística Mejoradas Son estas Voy a agarrar algunas Sí, ahí está Otras pocas más Para tener simplemente munición Y alguna más de estas No sé si es lo mismo Pero de esas tengo Por lo visto Sí, de estas no Eh, ¿y esto? Yo no tengo de estas, eh Esta me sirve para algo La voy a agarrar Vamos Voy a gastarme el dinerito Que hicimos Treinta Cuarenta y Cincuenta Bien ¿Listo? ¿Me llevo unas vendas? ¿Tengo vendas? Unas vendas también Estamos de compras hoy, eh Ahí Y las botellas de vodka Que vimos que nos vienen muy bien Sobre todo ahora que vamos a ir Para el otro lado Estamos gastando acá Del bueno el dinerito, eh Listo, listo, listo Esto todo lo tengo, lo tengo Y esto es lo que yo a su vez Le vendí a él Vamos a negociar aquí No está mal Tres cosas interesantes Un buen trato Un buen trato Vamos a salir de aquí Muy bien Muy bien Bueno, vuelve si consigues más Vale Pero ¿Algún trabajo más Que me quieras dar? Eh... Bandidos del vertedero Matar al stalker Eh... Y encuentra el artefacto Medusa Me interesa el artefacto Medusa Unos tipos del exterior Me han pedido una medusa No ofrecen demasiado dinero Es un trabajo rutinario Ocúpate de ello Me interesa Me interesa Y me había ofrecido más Matar al... Al novato Cárgate dos bandidos Del vertedero Ese también Eh... Los bandidos del vertedero Aquí estoy Me voy a... Me voy a agarrar Esa misión también En el vertedero Bueno, parece que están Por la zona del vertedero Nosotros tenemos que ir para ahí Porque es ahí donde tenemos que hablar Me interesa Bien, me llevo todo esto Eh... Nos vemos Hasta luego, crack Me estoy encargando aquí Todas las misiones Bien, buena casa Buena casa Hasta luego Y a ver si ahora estoy Livianito para correr, eh Eso es lo importante A ver como corro Eh... Ahora sí Puedo correr Era eso Estaba súper pesado Miren, miren Miren todo lo que pude correr Bien, y me falta hablar con él Que con él también teníamos Vengo por el trabajo Ahí está Uh, golpeé el micrófono Golpeé el micrófono He cumplido la misión Me dio sangre petrificada Me dio Y elimina el campamento Él también me da misiones No hay nada por ahora Bien Pero esto fue lo que yo cumplí Bien Bien, bien, bien Está todo por aquí Todo cumplido En orden Y ahora podemos Continuar Voy a echar un vistazo A ver en qué En qué orden podemos Podemos lanzarnos Eh... A la casa Aquí Uf Uf, uf, uf A ver Qué misiones Consigue el artefacto Medusa Elimina el campamento En el vertedero Encuentra los documentos Yo voy a ir a la primera, eh Aquí Donde teníamos que ir Desde el inicio Uf, y aquí qué hay, eh Dinero extra Entre la chatarra Ah, miren Podemos encontrar Cofres escondidos Y tal Sin levantar Perfecto Pero el vertedero Queda lejísimos De donde estamos Nosotros tenemos que volver allá Yo voy a intentar Entonces ahora tengo que regresar, eh ¿Saben lo que vamos a hacer? Acá Acá es donde cruzamos El puentecito En esta avenida Pero miren Hasta donde todo El largo trecho Que tenemos que hacer Pero voy a ir a encargarme De esos De esos Graciosos Del puente Los graciosos De esta zona Aquí Del puente Donde me asesinaron Y aquí qué hay Algo escondido Me han dicho Un pajarito Que alguien esconde algo No En el vagón Donde estuvimos antes No Había algo escondido Y no lo vi Qué crack ¿Y este? ¿Qué quiere? ¿Puedes contarme algo interesante? No Nada de interesante Bueno, ok Nos vemos ¿Tendrá algo para negociar? Pan y tal Venga, lo compro Lo quiero Gracias Es bueno hacer negocios Vamos para qué Hasta luego ¿Y tú tienes algo para darme? Vamos a negociar un poco Una venda ¿Cuánto me la vendes? 40 La quiero Negociar Creo que no todos venden Hasta luego crack Este es un buen amigo No todos venden al mismo precio Así que tenemos que empezar A echar un ojo Bien al dinerito Lo que pasa es que estoy contento Porque hice dinerito Con toda la chatarra Que veníamos juntando Desde el comienzo de la serie Pero a ver Cómo Se nos da En el próximo capítulo Nos vemos en la próxima Recuerden Dejarme un like Y compartir con amigos El videito O algún video del canal Que les guste Lo comparten con amigos Así nos vamos sumando Un poquito más de a poco Y nos vemos En la próxima Hasta luego Bye